Vamos a por el ese, vamos a por el muñeco Y por dios, en comparación Y ese te digo chico Pero por el muñeco no se lo quite Mira, 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 ratico Deja, deja el muñeco, déjalo O sea, lo quite Deja, por el muñeco Deja, por el muñeco No, te lo que más Y este perdía saltando ¿Has letido algún bicho en la casa? Si, eso es, si tengo que tener video de ellos Es de 40 segundos porque tiene que ser de 40 segundos Es de 40 segundos porque tiene que ser de 40 segundos Gracias.